Música Permiso doy a cantar Si me quieren escuchar Antes me había de culpar Porque soy aficionado En ocasiones errado Soy demasiado campesino Yo soy un gancho argentino Y así me había presentado Yo soy el mosco pereira Para los que jodan el mandado Yo que en el campo me he criado Y aprendí cosas camperas Y afilar una tijera Y echarle un tozo a un vaguón Hacer cabretos gozar Bien tajanés mañador Y para hacerlo mejor A este oficio sencillo Aprendí a escapar por frío Y hacer caballos de andar Se aman ser una madrina Y una tropilla en tablar Y contra el campo enlazar Un animal pa' curar También un cuero longear Con esmero y con cuidado Pa' que no quede rayado Que es como el gaucho lo entienda Y trabajar cualquier tienda Que haga falta en el recao Pues mis tropillas trabajo Si parecen de paseo Los arreglo con aseo Tuce garganta y ranija La cola corta y sencilla De modo que esté prolija Y les pelo medio oreja Y en tiempo en la sabandita De modo que esté corriendo Aprende en la sabandita El que te hace roar